Bienvenidos, bienvenidas, Dios te habla hoy. Soy José Luis Elías. Les saludo desde la diócesis de San Bernardino, en el sur de California. Hoy es 11 de octubre de 2019, viernes de la vigésima séptima semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Sagrada Liturgia nos invita a continuar la reflexión del libro del profeta Joel y acompañar a Jesús nuestro Señor en el Evangelio según San Lucas. El profeta Joel nos recuerda la lectura penitencial que leemos el miércoles de ceniza. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes. Giman, ministros del altar. Vengan, acuéstense en el suelo vestido de sayal, ministros de mi Dios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país. Que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Hacer penitencia y llorar por nuestros pecados es algo que la Escritura Santa y Nuestra Madre Iglesia siempre nos recomiendan. No solo por el hecho de hacer penitencia, sino sobre todo con la esperanza de que nosotros reflexionemos cómo y de qué manera nos vamos alejando del camino del Señor y qué es lo que oportunamente debemos hacer para volver a Él. En el Evangelio, Jesús va a reprochar esa actitud cerrada e incorrecta de algunos de sus oyentes que no reconocían el poder de Dios actuando en el mundo y le decía Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, pero Jesús va a clarificarles Si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuántas acciones poderosas de Dios vemos todos los días, como el alimento a millones de personas, la atención de miles y miles de enfermos en hospitales y casas, el vaso de agua que millones y millones tomamos a cada momento. Todo ello es solo un ejemplo que muestra la presencia de Dios en medio de nosotros y cómo nos atrevemos a negarlo y a decir que todo lo tenemos por nuestro esfuerzo o por nuestra inteligencia. De verdad que necesitamos el ayuno y la penitencia para darnos cuenta de lo cerrado que estamos a la presencia de Dios y su reino entre nosotros. Como dice el Salmo, hagámosle caso al Señor y no endurezcamos nuestro corazón. Que este día en todo lo que hagamos, sintamos la presencia bondadosa de Dios con nosotros y con generosidad nos unamos a Él en la transformación del mundo para que su reino se haga una plena realidad. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!